AHHHHH Dale Dale, coca la Coca la poe Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Se va a tirar putazo, ves? No, si, tira, ay, wey Todo va a volar, todo va a volar, todo va a volar, todo va a volar Vuela, vuela, vuela Ya agarrullo las manos No, ya estuvo, ya se venció, ya